Hay que unir que el Cádiz Club de Fútbol ha ganado por dos goles a cero a su rival, el Logroñés, partido que la afición ha denominado el del Morbo. El buen tiempo reinante también ha contribuido a que la fiesta luciera en todo su esplendor. Si hoy ha sido el día, la de ayer fue la gran noche del primer fin de semana del carnaval. Miles de personas desplazadas desde muchos puntos de la geografía española se dieron cita en el barrio de La Viña, que registraba un lleno hasta la bandera. Fue una noche de máscaras y disfraces, prueba de la imaginación ingenio que los gaditanos le echan a su fiesta, en la que todo o casi todo está permitido. Las bulliciosas calles del casco antiguo de Cádiz se convirtieron en pasarela para los más variados disfraces. Pero el ambiente también estaba en las peñas, donde las agrupaciones ilegales se convertían en estrellas. Otras prefirieron la calle y los tablaos y entre trago y trago de vino les ganaban su variado repertorio. La juerga se prolongó hasta bien entrada la madrugada.